Esta temporada, sentí tigre, sentí, tigrevisión. Estamos con el ex vocal de la comisión directiva, Rubén Pintos. Bueno Rubén, primero agradecerte por la nota y bueno, preguntarte por qué la decisión de alejarte de la comisión directiva. Buenas noches. La decisión fue por varios motivos, en especial porque yo fui invitado por una agrupación y yo formaba parte de la agrupación Notine y bueno, después de no poder habernos presentado con una lista como oposición y llegado el armado de la lista del oficialismo nos invitaron a participar. Con dudas y algunas certezas fuimos a querer hacer algunas cosas sociales todos los que pregonaban con la agrupación desde adentro, ya que nos habían invitado algunos sí, aceptamos, otros no, alguna gente no apoyó, otros sí, y bueno, aceptamos. Dentro de la comisión directiva, todas esas cosas que supuestamente íbamos a hacer, no las pudimos hacer. Un poco por lo de COVID, otro poco porque la intención de la comisión no es la misma que tenemos nosotros. El pensamiento de las inferiores tampoco es igual que el de nuestro, o por lo menos que el mío. Tuve bastantes diferencias con el pensamiento de lo que es el armado del fútbol, que es la única actividad que tenemos. No nos han consultado en nada. Nosotros no participábamos prácticamente en nada. Dos o tres personas dirigen todo. Y bueno, yo, si me invitan para una comisión directiva, que le diga a participar, a no participar. Rubén, nosotros escuchábamos por ahí que en algún medio colega has dicho que Ezequiel Melaraña en alguna oportunidad te ha manifestado que si era por él, no tenía divisiones inferiores. ¿Esto es así? No, hubo una confusión. Me preguntaron por las divisiones infantiles. Con Ezequiel una vez tuve una conversación donde él me dice que su pensamiento era, por ejemplo, traer jugadores de todos esos jugadores de cuarta, quinta que iban rebotando de los otros clubes y traerlo ya casi hecho cuarta, quinta, sexta división y ahorrarse todo lo que es infantil. Y no lo hace porque obviamente no va a ser bien visto. Pero si se fijan bien en lo económico, en lo que sale, en lo que cuesta armar las infantiles, no sé hasta qué división será infantil, entonces convertirían mejor a hacer lo otro. Pero obviamente que no lo hacían porque iban a ser mal vistos. Obvio, yo tampoco comparto porque también tenés que pensar en otras cosas, en el sentido de pertenencia de los jugadores, en que para mí el club si no crece de las inferiores estamos mal. Nunca se le dio prioridad igual a las inferiores. Eso yo lo quiero aclarar bien. Sí, bueno, justamente nosotros te damos la oportunidad para que puedas aclararlo y justamente todo este tipo de planteos los pudiste hacer en comisión directiva. ¿Hablaste con el presidente estos temas antes de alejarte? Antes de irme lo llamé, no me atendió, le dejé todos estos comentarios personalmente en el teléfono del celular de él, la grabación de los por qué me iba, no tengo nada en contra en particular de nadie, no me sentí parte de la comisión porque vengo de otro lado, por ahí el problema fui yo que no me puede adaptar o no sé, pero bueno, yo no me sentí cómodo y no comparto muchas cosas entonces preferí dar un paso al costado. Bueno, ahora hay un grupo de socios que está pidiendo la asamblea, ¿no? Uno sabe que por motivos del COVID y por motivos que todo el mundo conoce no se puede realizar. ¿Vos en qué posición estás? La asamblea no tanto, de abriendo también la pedimos con otros colegas de la comisión, se estaba viendo de qué forma se iba a hacer, no presencial porque se supone que no se pueden hacer presenciales, hay otra forma de hacerla, la cuestión es que no se decide en cuál va a ser la forma. Yo que sepa, nunca se dejó de hacer asamblea, el petitorio estaba hecho y hay que seguir insistiendo, yo creo que es correcta la pensación de que hay que hacer asamblea, es el acto más genuero de los socios que necesitamos para tener información del club, pero no sé por qué no se deciden de un otro modo si no se puede hacer presencial, eso ya no sé decirte porque tampoco nos consultaron en eso. Rubén, ¿vos te seguís reuniendo con la gente de tu agrupación? Estoy en un grupo de chat con ellos continuamente, pero reunirnos personalmente ya hace rato también por esto hicimos un par de zoom y nada más. Sí, porque hoy se hacía un banderazo, ¿no? Sí, se hacía un banderazo en el estadio, yo no convoqué a nada, se convocaron a todas las agrupaciones, pero de nuestra agrupación no hubo respuesta para ni a favor ni a contra de ese banderazo. Después, con el tema de los representantes, ¿no? Escuchamos también una declaración tuya que hablabas de que los representantes del exigiente, dijo Melaraña, traer algunos jugadores, ¿esto es así? En una de las conversaciones de comisión directiva, así hablando ameno, la conversación fue así exactamente, ¿por qué no le damos prioridad a la inferior? Y se hizo la pregunta, porque la verdad que traer un jugador como el colombiano Mosquera y no darle una posibilidad a Kerler es algo increíble, le digo, porque no es tan, no hay tanta diferencia, ¿por qué no le damos la prioridad a los chicos? Él me dice, no, y lo que pasa es que también negociar con los representantes es muy duro y bueno, hay veces que hay que negociar traer otros jugadores que uno no quiere para traer el que vos querés y así sucedió, si será verdad, no será verdad, no sé, eso fue lo que me comentaron y lo que sé, pero bueno, y por lo visto también el modo de traer 14, 15, 16 jugadores en todos los que es el torneo en los torneos es perjudicial para el club, esa filosofía hay que cambiarla porque así no vamos a formar nunca un buen plantel. ¿Y esto lo pudiste plantear, Rubén? Esto no, no lo planteé, no lo planteé, lo pregunté en un montón de veces, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de que cuando poníamos con el Instituto 3 a 0, que supuestamente se terminaba con Pim, porque le han pedido a los chicos, y te dejan de lado, o sea, no te dejan plantearlo o te escuchan y nada más, o sea, nada más, no hay una respuesta fundamentada de por qué no. Sigo haciendo, lo manejan 3 o 4 personas al fútbol que no sé realmente quiénes son aparte de la araña, pero bueno, eso sí. Bueno, Rubén, te agradecemos por tu tiempo y te mandamos un abrazo. Dale, te agradezco, que tengas una buena noche. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar